Yellowstone, la caldera de Yellowstone, es un gran problema, pero también ha supuesto una salvación. Esto es lo que se desprende del descubrimiento de la llamada bacteria que se adaptaba a la vida en las altas temperaturas del lago más significativo de esta zona. Y además la preocupación por el gran problema de esta caldera que tiene el potencial de entrar en erupción y no se sabe cuándo. Se piensa que como ha estado mucho tiempo dormida, va a permanecer en este estado muchos cientos de años más, incluso miles, pero no está escrito en ningún manual que esto vaya a suceder así. Ahora, después de dos meses en que se produjeran los terremotos de Lake City en Utah de magnitud 5.7, esto ocurrió en marzo, el 18 de marzo, se convirtió en el terremoto más fuerte en este estado desde el año 1992. Y luego, posteriormente, golpeó un terremoto de 6,5 cerca de Rungneck Peak, en las montañas South Toad, en el centro de Idaho. La proximidad a la gran caldera de Yellowstone levantó mucho miedo entre la población cercana. Y, últimamente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos está recibiendo multitud de llamadas de miembros de estas poblaciones, preocupados por si puede ser el inicio de la gran actividad que nunca se piensa que pueda ocurrir. Para aliviar las preocupaciones de tanta gente que está llamando por teléfono, el profesor Polan entró en YouTube a principios de mayo para explicar que estos eventos pueden ser todavía racionales, racionales, es decir, calmar las preocupaciones de toda la gente afectada, sobre todo la que está más cerca de esta caldera. El profesor Mike Polan dijo que quería hablar de esta actividad sísmica en concreto, y lo que significa es que estos terremotos están en curso en Idaho y también en el área de Sea Lake City, debido a las consecuencias de las réplicas de los fuertes eventos que ya ocurrieron cerca de estas poblaciones el 18 de marzo. A continuación también dijo el señor Polan que estas réplicas van a continuar durante algún tiempo, pero que no estaba muy seguro si tenían que ver con la caldera. Más bien él piensa que esta secuencia de réplicas tiene que ver con un asentamiento de las fallas de la zona. Pero como te he comentado, admitió también que es muy desconcertante que la mayoría de estos eventos se sienten como réplicas y secuencias de las mismas. Como veis, los científicos más importantes no se quieren posicionar por si acaso. Curiosamente hay algo bueno en todo esto, resulta que como hemos dicho al principio, hay una bacteria que fue descubierta en estos lagos que ha ayudado para la realización de los famosos test PCR que ahora tanto se está hablando. Ya que son las pruebas más fuertes usadas en todo el mundo para diagnosticar todo lo que tenga que ver con esta pandemia. Y como te he dicho, todo gracias al descubrimiento del profesor Thomas Brooke en los años 60. Descubrió en estos manantiales esta bacteria que se adaptaba a la vida a altas temperaturas. Él la llamó Termus Aquaticus y desde entonces ha servido para la creación de los famosos test PCR. El descubrimiento se basó en los mecanismos biológicos que permiten a estas bacterias sobrevivir a altas temperaturas en manantiales termales. Así que en la década de los 70, Alice Hsien y otros investigadores de la Universidad de Cincinnati aislaron una de las enzimas de la bacteria, recibiendo el nombre de TAQ polimerasa, haciendo referencia a la Termus Aquaticus. Con el tiempo, este descubrimiento acabaría siendo crucial para el estudio avanzado a pasos agigantados en la segunda mitad del siglo XX del ADN. Y fue Kerry Mullis, químico de la empresa biotecnológica Cetus Corporation, en California, quien desarrolló la técnica para amplificar y copiar millones de veces una secuencia específica del ADN, la llamada PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que es lo que utilizan los actuales test para detectar el virus que nos está dando tanto dolor de cabeza actualmente. En resumen, la caldera de Yellowstone sigue en auge. Sabemos que tiene mucha actividad y que las réplicas están dilatando en el tiempo, llamando la atención de los que viven cerca de la zona. Están alarmados, no saben qué pasa, y la incógnita sigue. Los científicos no dan ninguna exactitud, y sólo hablan de posibilidades. Seguiremos pendientes de las noticias que vengan de esta famosa caldera, que parece que está despertando de un largo letargo. Gracias por ver el video.